¡Ayyy! ¡Ayyy! ¡Ya no hay escapatoria, Sonia! ¡De esta no hay quien nos libre, Paco! ¡Ay, Esther! ¿Dónde está Paco? Regresa al matinal de Radio Guadaira Más cercano, más completo, más informativo, más musical Más entretenido Alcalá, día a día, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde ¿Qué pasa? ¿Cómo? Ah, claro, claro, y de 5 a 8 de la tarde ¡Quieto! Aquí, aquí, en Radio Guadaira En el 107.7 de la FM y en radioguadaira.org Con Alcalá, día a día, disfruta de la vida Saborea cada día ¡Yujú! Las 12 y 38 minutos de la tarde Sabes que si estás escuchando en horario de tarde esta entrevista es que estás asistiendo a la redifusión de los contenidos de la mañana de Alcalá, día a día, el magazine que te acompaña a través del 107.7 de la FM y ahora también a través de radioguadaira.org para que nos sigas en cualquier parte del mundo Pues nada, que nos vamos hoy del castillo de Alcalá de Guadaira, de la barriada San Miguel Y eso pues hace que este martes esté siendo bastante especial y estemos descubriendo pues uno de los rincones, bueno, que son señas de identidad sin duda de Alcalá de Guadaira, toda la esencia recogida en unos metros cuadrados Que forman parte de esta barriada histórica a partir de la cual se construye esta ciudad Y claro pues para conocer estos orígenes, para adentrarnos en la historia pura y dura de Alcalá de Guadaira y para conocer cómo han vivido las familias gitanas y también los flamencos de esta barriada Llega a la asociación San Miguel el Castillo, los castilleros de Alcalá de Guadaira Representados por su presidenta Soraya Rodríguez y también con la asistencia aquí en los estudios de Patria y Segura Rocío Arriaza y Jorge Delgado para presentarnos lo que va a ser una ruta por el castillo de Alcalá Ve, te enseño mi barrio, así es como se llama esta ruta que va a tener lugar este próximo fin de semana y de la que nos van a hablar precisamente aquí en los estudios de Radio Guadaira A todos, Rocío, Jorge, Patri y Soraya, buenas tardes Muy buenas tardes Buenas tardes Bueno, pues ahora ya vamos allá porque este proyecto tiene mucho, mucho, mucho de trabajo, de trabajo intenso que habéis venido realizando en silencio durante muchísimo tiempo y ahora ya por fin se va a poder manifestar este próximo fin de semana, concretamente el sábado 25 y el domingo 26 cuando podamos recorrernos esta barriada de San Miguel de la mano de esta asociación Cuéntanos un poquito, ¿cómo surge la idea de hacer estas rutas y en qué consisten? Bueno, pues tú recuerdas que hablamos en la entrevista pasada de que en esta pandemia no hemos podido hacer muchas cosas y aquí con el compañero, con Jorge, que lleva ya bastante tiempo queriendo materializar este proyecto nos pusimos y hablamos y como somos amantes de este barrio que realmente lo llevamos en el corazón porque son nuestras raíces y nuestra identidad pues decidimos de que sería el momento ahora de materializarlo ya tenemos un proyecto marco, se llama Calat Yavir en honor al nombre de nuestra fortaleza milenaria y dentro de este proyecto marco una de las actividades de esta ruta que queremos realizar para este fin de semana hemos elegido unos sitios muy puntuales porque creo que queremos dar a conocer nuestro barrio realmente y creo que como ciudad castillera quién mejor que explicar esos rincones que tenemos que la gente del barrio, este movimiento vecinal que siempre ha estado y que ahora hemos retomado y nada, pues es una ruta donde creo que la gente va a disfrutar, va a sentir paz y va a conocer unos rincones maravillosos de nuestro barrio en el cual lo que tenemos, lo que podemos ofrecer es nuestra historia nuestra historia y los atardeceres y los amaneceres tan maravillosos Soraya, esta ruta que tenéis preparada no es una ruta al uso al molino por ejemplo o al castillo o por la ribera, sino aquí estamos hablando de un conjunto de lugares, paradas que vais a realizar donde en cada una de ellas tenéis preparada algún tipo de actividad sobre todo para que se conozca de una forma auténtica cómo se ha vivido en la barriada de San Miguel del Castillo y qué es lo que podemos encontrar de historia en estos rincones Bueno, pues mira, en principio queremos que nuestro famoso túnel que es el túnel de Alcalá, que es donde como está precisamente debajo de nuestra fortaleza queremos comenzar ahí porque ese túnel tiene directamente está conectado con la zona de la Virgen de la Águila con la esplanada de la Virgen de la Águila entonces por eso hemos visto interesante que vean esa conexión por un lado los vamos a enseñar por debajo y después vamos a explicar dónde se encuentra ubicada después vamos a pasar al molino de la Raval que gracias a Dios después de casi siempre creo nos lo han limpiado hay que agradecer ese acto porque la verdad es que estamos desbordados organizándolo todo y bueno, somos los que somos pero eso era un trabajo para profesionales, no para nosotros y después vamos a pasar a una de las cuevas de la Raval donde tiene esa magia de trasladar a las personas de cómo vivíamos en el castillo antaño y vamos a rematar en la cueva de la Roezna que es donde tenemos la cueva de la precursora una de las precursoras de la soleada y que nace también allí en el castillo Bueno, en este proyecto, esta ruta es solamente una parte de todo lo que queréis venir haciendo a través de esta asociación porque queréis convertir a Alcalá en una ciudad castillera con el objetivo de poner en valor y de reconocer el barrio de San Miguel el castillo y también su fortaleza ¿Qué más cuestiones y cosas estáis preparando o tenéis en mente para llevar a cabo? Pues sí, mira, Sonia además de la soleada y el flamenco del castillo que todo el mundo lo conocemos también hay muchas historias de reyes, medievales historias, infinitas historias que realmente la mayoría de los alcareños y de los alrededores no lo conocen entonces estábamos dispuestos a centralizar hacer unas visitas teatralizadas que cuente un poco la historia de Leonor de Guzmán de gente muy importante, medieval que la mayoría de la gente no es consciente entonces pues un poco es el tema ese un poco enseñar, aparte también del flamenco lo que es la historia también la historia de nuestro barrio que va muchísimo más allá también del flamenco y nada, un poco más pues enseñarle al resto de los alcareños y sevillanos el potencial que realmente tenemos en el castillo porque llevo 40 años allí en el castillo y a todo el que invito allí todo el que lo llevo a los sitios escondidos a los atardeceres pues todo el mundo se enamora realmente del castillo el que entra no vuelve a salir más nunca entonces la idea nuestra es potenciar eso, que la gente venga que se sienta cómoda, de que le conozca el castillo los mejores rincones que realmente no está a la vista de todo el mundo entonces es un proyecto a largo plazo y con mucha alma y mucho corazón pues la verdad es que sí que tenemos que potenciar, verdad todo eso que tenemos nuestras raíces toda esa cultura, ese patrimonio que podemos encontrar en los muros del castillo y también, como no, en todas esas cuevas y casas porque ahí está la esencia de todas esas personas que al fin y al cabo han construido Alcalá de Guadaira síguenos hablando Soraya de toda esta historia y de todo esto que podemos encontrar allí en el castillo porque, claro habrá muchos oyentes de Radio Guadaira que no sean de Alcalá que no sean escuchando desde otros lugares y claro estén ahora mismo pues boquiabiertos ¿no? Pues mira Sonia a colación de otros lugares nos está pasando una cosa maravillosa porque nuestra asociación está a nivel nacional e internacional porque queremos llevar esto bastante lejos aunque estamos empezando pasito a pasito y muy humildemente pero resulta de que estamos haciendo sinergias con todas las personas que tienen sus asociaciones que también son ciudades castilleras entonces es muy bonito porque estamos contactando con todas las ciudades que tienen castillos y creo que estas sinergias van a abrir mucho los conocimientos vamos a aportarnos todos ¿no? si es verdad que nosotros vamos a ir a verlos y ellos van a venir a vernos ¿no? yo creo que nuestra ciudad y nuestra ciudad castillera tiene un castillo con muchísima historia y es uno de los creo que de los más antiguos ¿no? entonces lo que se trata es que aparte de nuestra fortaleza aparte de enseñar nuestra fortaleza y todo lo que conlleva la fortaleza ¿no? porque es una gran extensión de terreno ¿no? que son todas las riberas e incluido el parque ¿no? porque nosotros vamos a enseñarlo queremos enseñarlo todo ¿no? pero en concreto comenzamos poquito a poco por el castillo y nuestras cuevas ¿no? queremos que la gente ¿verdad? nosotros Jorge y yo en concreto que somos criados en el castillo y nacidos en el castillo pues hemos jugado allí no nos hemos dado ni cuenta ¿no? pero hemos sido los más felices porque hemos jugado hemos tenido un patio de juego de una fortaleza milenaria con una historia increíble lo que queremos trasladarle también a las demás personas ¿no? aparte de nuestra alcalá de nuestra alma y a todas las ciudades y a nivel a todos los niveles la verdad que pueden pueden sentir lo que nosotros sentimos pueden jugar en ese en esa fortaleza en ese patio pueden pueden vivir lo que nosotros hemos vivido ¿no? y lo que queremos trasladar es lo felices que hemos sido en ese barrio con nuestra nuestra fortaleza nuestra torre mocha nuestras cuevas como se ha vivido antiguamente en el castillo conocemos todos los rincones y hemos pensado que este movimiento vecinal puede ser el que enseñe a todas a todas las personas que quieran vernos podemos enseñarle todos esos rincones en los cuales hemos disfrutado muchísimo por eso tenemos una gran identidad sobre él y tenemos esas raíces ¿no? y la verdad siempre hemos tenido el problema de que de que no hemos tenido oportunidades no tenemos no hemos tenido oportunidades y este esta vez venimos con mucha fuerza tenemos un gran equipo y queremos que se realice este sueño pues desde luego está ya vamos puesto en marcha ¿no? ya solamente queda seguir trabajando en él y seguir además creciendo porque la idea desde luego de unirse al resto de ciudades castilleras y poder conocer también la historia de aquellos castillos va a enriquecer muchísimo la nuestra porque al fin y al cabo estamos hemos estado viviendo de forma coetánea en diferentes lugares y cada ciudad pues nos va a aportar a nuestra historia también y a nuestro conocimiento de la historia porque seguro que nos van a abrir los ojos para algunas cuestiones que a lo mejor todavía no hemos sido capaces de encontrar ¿no? entre tanto rincón bueno la barriada del castillo ya hicimos un especial aquí en Alcalá día a día en Radio Guadaira para mostrar cada uno de estos rincones pero para aquellos que no hayan podido disfrutar de este especial además del túnel además del castillo el molino de la Raval también está ¿no? la iglesia que tenemos justo arriba y que recoge a la patrona de nuestra ciudad queremos saber un poquito también sobre esta iglesia ¿quién nos habla de ella? para eso tenemos a Patri que es una gran amante de la historia y nos puede decir un poquito más bueno buenas tardes buenas tardes la iglesia en sí bueno es preciosa porque todo el mundo la ha visto ¿no? y todo el mundo sabe lo que es pero la Virgen del Águila dice vale la patrona de Alcalá pero la Virgen del Águila tiene una pequeña leyenda que mucha gente igual no la conoce te digo pero es leyenda siempre es leyenda se dice que hace muchísimos años no te puedo decir la cantidad pero hace muchísimos años vieron un águila revoloteando alrededor de una cueva y entonces la gente empezó a mirar que cosa más rara hay el águila y un día y otro día y otro día y entonces pues gente del castillo que en aquella época me imagino que sería todavía medieval pues se acercaron a esa cueva y descubrieron una Virgen una talla una pequeña talla que no sería la original que hay ahora pero una pequeña una talla muy pequeña y por eso la Virgen se llama Virgen del Águila porque la descubrió un águila por eso se llama la Virgen del Águila exactamente porque la descubrió un águila y ¿por qué se aloja aquí arriba frente al castillo? se aloja porque la Virgen apareció en la ladera del castillo era en una cueva que había allí en la ladera del castillo y entonces decidieron que el mejor sitio donde podía estar era allí y como tú sabes el águila siempre está mirando en la parte más alta entonces mejor sitio que sea la patrona de Alcalá pues está en el águila en la parte más alta de Alcalá y donde surgió en definitiva esta ciudad que es la que la que cuida verdad desde las alturas porque todo el mundo sabe que Alcalá surgió desde el castillo fue bajando desde el castillo ¿cuánta historia podemos conocer verdad en algunas de estas rutas y ahora precisamente tenemos la oportunidad este fin de semana tenemos dos oportunidades una el sábado y otra el domingo ¿algunas recomendaciones para realizar esta ruta? pues sí mira Sonia tenemos vamos a sacar dos sesiones de la ruta se va a comenzar a las 11 el punto de encuentro va a ser el Teatro Riveras del Guadaira nos vamos a reunir aquí hay un teléfono de contacto para quien quiera y necesite información que es el 639 31 25 15 para que cualquier duda y lo que lo que quiera preguntar si añadimos a esta ruta que no está recomendada dada la topografía del terreno no está para personas con baja movilidad no es recomendable porque se van a cansar hay algunas pendientes es una dificultad media baja y también para personas que estén con discapacidad motora y física ¿por qué? porque nosotros vamos a enseñar nuestras casas entonces nuestras casas se han hecho como se han hecho tienen escalones están en algunas cuestas podremos adaptar podremos adaptar algún pequeño recorrido para ellos eso sí y ponemos todo nuestro amor y todo nuestro corazón en que puedan vivir y sentir en nuestro barrio pero tendremos que reducir y tendremos que estudiar en casos específicos que no nos cerramos a nada por supuesto entonces comenzamos a las 11 la ruta va a tener una duración de hora y media dos horas en función de las personas el ritmo que vayan llevando no vamos a obligar a llevar un ritmo fuerte porque de lo que se trata es que disfruten de las vistas y disfruten de las pequeñas explicaciones que le vamos a dar y que lo pasen bien ahora mismo tenemos dos ya definidas que es el 25 y el 26 y estamos esperando estamos cogiendo el teléfono y estamos adaptando la demanda va a ser en función de cómo de cómo nos vayan llamando porque a lo mejor quieren quieren grupos a lo mejor quieren jóvenes a lo mejor nos viene gente de fuera o extranjeros ahora mismo vamos a comenzar vamos a dar el pistoletazo de salida y en principio tenemos el 25 y el 26 estas dos rutas bueno también hay que decir por supuesto que esto es digamos como un estreno en este fin de semana después se puede llamar y concertar rutas ya más personalizadas por ejemplo grupos que tengan una especial condición pues advirtiéndolo se prepara una ruta para ellos si algún colegio quiere hacer estas rutas si alguna asociación si un grupo de mayores si un colectivo quiere hacerlo pues tan solo tiene que ponerse en contacto con esta asociación San Miguel del Castillo los castilleros de Alcala de Guadaira en el teléfono 639 31 25 15 y allí puedes comentar que es lo que se desea y allí estarán pues como no trabajando para realizar una ruta a medida Soraya Patriz Rocío y Jorge además de otros miembros seguros de la asociación que cuyo interés en estos momentos es sobre todo enseñar todas esas señas de identidad y también esa idiosincrasia que caracteriza de una forma increíble a Alcala de Guadaira bueno pues tenemos que despedirnos vamos a tenemos que comentar algo más antes de llegar al final pues nada más creo que ha quedado bastante claro y el mensaje que queríamos transmitir queda realmente hecho agradecerte que nos vuelvas a a a llamar y siempre acogernos con con alegría con entusiasmo porque lo que queremos es precisamente conocer nuestra ciudad y además también dar dar a conocer todo lo que hacéis desde todos los rincones porque sin duda es de agradecer ese trabajo arduo altruista que venís haciendo desde todas las instituciones asociaciones y también clubes es importante sin duda para nuestra ciudad que haya tanto entusiasmo entre los alcalareños y las alcalareñas cuando hablamos de Alcala de Guadaira así que muchísimas gracias Soraya Rodríguez Patricia Segura Rocío Arriaza y Jorge Delgado por estar aquí con nosotros muchísimas gracias a ti gracias Sonia bueno y nosotros seguimos vamos a seguir pues ya así que adentrándonos en la hora de la tarde llega nuestro bloque de bienestar y salud y todo ello incluye el podcast de mundos psicólogos y también como no tu farmacéutico informa Alcalá día a día en Radio Guadaira ahora más información más entretenimiento más música de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde Alcalá Día a Día de la tarde